Ya estuvo de pie un ratito solo póngase de pie para orar y pedir la bendición sobre la meditación del día de hoy Y quiero hablarle del desafío del creyente, el desafío del creyente muchos de nosotros estamos muy cómodos porque no estamos desafiados Una vida sin desafíos es una vida aburrida, dígalo conmigo una vida sin desafíos es una vida aburrida Los desafíos son a diario y los desafíos siempre los pone Dios para que nosotros tengamos en el crecimiento, desarrollo y madurez Abra la palabra del Señor en el libro de la conquista, ¿cuál es el libro de la conquista? Cantar de los cantares, dice uno no, el libro de la conquista es Josué, Josué capítulo 1 Vamos a ver qué dice la palabra del Señor o puede ver su pantalla, Josué capítulo 1 si no se lo leo En el nombre del Padre del Hijo, el Espíritu Santo de la iglesia dice Amén Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, hijo de Num, servidor de Moisés Diciendo, ¿qué nos dijo? Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues levántate y pase este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy ¿A quiénes? A los hijos de Israel Oremos al Señor Padre, 35 años de historia y victoria Qué privilegio Señor tener a nuestro hermano, pastor, salmista Juan Carlos Alvarado y su esposa Jennifer Gracias por su ministerio, por su cariño, por su servicio y por su entrega Gracias por nuestro pastor David Rodríguez Gracias por su familia, por su esposa Señor, por sus hijos Por la suegra que siempre ha estado con nosotros poniendo una sonrisa en nuestro rostro Gracias por el equipo ministerial de esta iglesia Y todos los que aquí sirven y se congregan Hoy háblanos al corazón y desafíanos En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la iglesia dice Amén, pueden sentarse amigos y hermanos El desafío de creer en Dios es la primer grada que usted y yo necesitamos subir Cuando venimos a Cristo Conocemos a un Dios histórico, conocemos a un Dios romántico Pero debo de decirlo con mucho respeto Que muchos de nosotros desconocemos al Dios de la Biblia Diga conmigo al Dios de la Biblia El Dios de la Biblia que han estudiado por muchos años en este lugar Tiene atributos comunicables y no comunicables Pero una de las cosas que me encanta el Dios de la Biblia Es que Él es, Él es, Él es el que era, el que es y el que ha de venir Dice su palabra que Él es el alfa y la omega El Dios de la Biblia necesita de nosotros que creamos en Él en todos los aspectos Diga conmigo en todos los aspectos Y lo primero que quiere generar en nosotros es fe, es confianza Y la confianza viene por el oír Y el oír que cosa, la palabra de Dios Ojo, oyeron las alabanzas de hoy Eso es cantar con inteligencia Preste atención La alabanza no se trata del ritmo, se trata del contenido No se preocupe por el ritmo Hay gente que le gusta la salsa Alguien dice amén Todos eran infiernos Alguien le gusta la bachata, amén Pero no se trata del ritmo Se trata del contenido Porque la misma Biblia dice Todo lo que respira exalte, alabe De a conocer a quien, a Dios La fe viene por el oír Y no estoy sustituyendo la Biblia por la alabanza Porque las dos se complementan Pero tenga cuidado con qué tipo de alabanzas Usted está viviendo sus días Tenga cuidado con el tipo de cosas Que está teniendo esa ingesta a diario No todas las predicaciones son bíblicas No todas las predicaciones son cristianas Toda predicación que exalta al hombre Y pone abajo a Dios Haciendo ver como que Dios es nuestro siervo Eso no es bíblico Necesitamos desentronar al hombre Y sentar a Dios en el trono de gloria Y eso trae en mi vida confianza Diga conmigo confianza Yo tengo un poco de desconfianza Le he contado lo poco que hemos viajado Cuando veo que a la cabina Entran pilotos jóvenes Pero yo cuando veo un señor Ese señor me da a mí Confianza a pesar de que polo Amén Le cuento a uno de mis hijos Que hace muchos años en los aeropuertos Usted se ha encontrado a los pilotos En los bares ahí Esperando la hora de salida Hoy tienen un alcotez Y un montón de cosas Pero Dios quiere que nosotros Tengamos confianza Y hoy nos desafía Y que no dice Como estuve con Moisés Estaré contigo Como estuvo con Moisés Cara a cara papá Cara a cara En ese momento Que ese hombre pidió Aún en el costo de su vida Señor yo quiero verte Digo tú sabes Que quien me ve muere No importa Yo quiero verte Y el señor dice Voltea para allá Y vas a ver pasar Mi espalda por ahí Ahí está la traducción Depende de cuándo la he leído Pero ese hombre tenía Determinación ¿Por qué? Porque tenía confianza Amigo El desafío del cristiano Es tener confianza en Dios En todas las etapas De su vida En todas No dijimos si estamos alegres o no Me encantó Yo estaba allá adentro Que se le hace un Un nudo en la garganta ¿Verdad? Aquí con las cosas Que estaba cantando El salmista invitado ¿Por qué? Porque son cosas reales Y decía La alabanza no nace De la situación La alabanza es alabanza Aún en la peor situación Y dice la Biblia Cuando estés triste ¿Qué tienes que hacer? Cantar alabanzas Y encontramos en el Nuevo Testamento Pasajes maravillosos Que la alabanza Hizo que experimentaran Un rompimiento Que los cielos Se abriesen sobre las personas Pero voy donde vengo Yo necesito tener Confianza En todas las etapas De la vida Lo mejor que puede hacer Como padre de familia Es encomendar Sus hijos A Dios No hay sustituto Yo sé que le va a sonar Ridículo Lo que le voy a decir Para aquellos que Estuvimos en este mundo Hace muchos años Y que decíamos Ángel de la guarda Dulce compañía Tráeme cigarros De noche y de día ¿Qué le decías? Usted tenía confianza En esa oración Aunque no toque A sus hijos Aunque sus hijos No se dejen ver Ore por ellos hermano Usted está viendo Un animal que cambió Por gracia de Dios Por las oraciones De mis padres Y de muchos de ustedes Acabo de conocer A dos niños Uno se llama Sofía Y otro se llama Jorge Jorge creo que me dijo Ya vinieron De no sé cuántas horas De cinco horas Para estar acá Y me dice la mami Del niño Él lo ve a diario Pastor Y dice el niño Mañana, tarde y noche Imagínese Qué curioso El niño tenía confianza Yo miedo Le tú Pero voy al punto Es que los niños Dicen la verdad Que ese niño Tenía confianza No podemos tener Confianza en Dios Tiene problemas En el hogar Ya no diga nada Va a empeorar Las cosas hermano Quédese callado Muerte un calcetín Haga lo que tengan Que hacer No diga nada Hable con Dios Hable con Dios Hemos cantado Por años Ahí en Centroamérica En Latinoamérica Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Hablar con el Señor Mis penas Mitigar Orando Eso lo Hable con Dios Y eso generará En usted Confianza Pero cuando se rodea De personas Que no son afines A la fe En Dios El Dios De la Biblia Usted tiene confianza En todo Menos en ellos Le hago una pregunta ¿Cuántos de los que estamos aquí A la hora de sentarnos hoy Chequeamos la silla? Nadie Solo dejó caer Ese gran canasto de pan Ahí lo dejó ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! Esa ni con mil quinientos La compramos ¿Verdad? Esa semita Pero vaya al punto Nadie se puso A chequear la silla Solo dejó caer Esa bendición Esa es confianza Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice No, no es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Atención Tú siempre has sido fiel ¿Qué dice la palabra? ¿Me has? Eso dice el alabanza Inspirada en la palabra de Dios El desafío Es a tener confianza Y quiero contarle Que han venido etapas En la vida Que no sé ni qué decir Yo he confrontado Sin esperanza Sin experiencia Miren Así como está esta mesa acá Que sé que lo han hecho Anteriormente Que celebran la vida De las personas Así tenía yo El féretro de mi papá En el templo Son imágenes Que a uno le quedan grabadas Y teníamos A los hermanos directivos Haciendo así La guardia de honor Que le llaman ellos Pero claro Ellos estaban viendo Al pastor Yo no hallaba Qué hacer Yo no sabía Si tenía que hablar O no hablar No sabía si tenía Que llorar o no llorar Tenía que ser fuerte Delante de la congregación Fuerte delante De mis hijos Fuerte delante De mis hermanos Pero yo no hallaba Qué hacer ¿Qué me quedó? Tener confianza Señor yo voy a tener Confianza No tengo otra alternativa Y cuando los problemas Están a tal manera O de tal manera Que se han agudizado Por favor Tome el consejo Es porque Dios Quiere que tengas ¿Qué? Confianza Vea los ejemplos De las personas Que confiaron en Él Wow Esta mañana Uno de mis hijos Estaba ayudándome En el púlpito A las nueve de la mañana Y predicaba Son historias Son jóvenes Que están aprendiendo A predicar Y van desarrollándose Y amén Y citan historias Del antiguo testamento Y viene este joven Y habla de los muchachos Que se los llevaron presos Y el rey Y no se querían contaminar Y el joven le dijo De todo vamos a hacer Pero tu comida No queremos ¿Por qué lo dijo? Porque él tenía Confianza Cada año que pasa Yo tengo mayor confianza Con el pastor ¿Sí? Antes yo no movía nada ¿Quiere comer? No ¿Quiere tomar algo? No Hoy me trago Y me harto Todo lo que me dan Hermano Porque ya le tengo Que confianza Usted está con cosas Miserables al Señor Amigo Le voy a decir una cosa A mí esta iglesia Como decía Nuestro invitado Juan Carlos Alvarado Y su esposa A mí me desafía Porque las locuras Que ustedes hacen Nosotros nunca las hemos visto Desde el primer día Que confiaron Para venir a predicar En este evento Yo vengo Afligido Señor 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 Y platicamos Con el pastor Pastor ¿Cómo está? Cállate Que yo estoy más nervioso Que vos Me dice No sé Pero el Señor Cuando vamos hablando Genera confianza Y esto es lo lindo Donde hay confianza Hay sorpresas Así se lo voy a poner Donde hay confianza Hay sorpresas El Señor Nunca nos ha dejado Avergonzados Nunca nos ha dejado Mal parados Y nosotros Estamos confiando En nuestros amigos En nuestros contactos En nuestros Que se yo Dismadores Ofrendantes Y dicen No, no es por ahí No es por ahí Por eso la palabra Dice si quiere verle Conmigo Habla de un evento Difícil ¿Y cuál es el evento? Un evento que no tiene Retroceso La muerte La muerte Quiero decir Aplicar el texto De esta forma Este texto Quiero que lo aplique A nuestra pasada Manera de vivir Y quiero que lo lea Cuando dice Aconteció después De la muerte De Moisés El día De tu nuevo Nacimiento El día De tu nuevo Nacimiento El Señor Te estaba diciendo Como estuve contigo En tu antigua vida Voy a estar contigo En la nueva Porque estuve contigo En la antigua vida Para que me llegaras A conocer Pero ahora Que ya me conoces No te dejaré Ni te desampararé Hombre Yo digo Señor Gracias Porque todo lo que usted Hizo en su vida Pasada No hablo de pecado Hablo de logros Hablo de las veces Que probablemente La ibas a perder Como decía Jorge El día de ir acá Yo no tendría Que estar aquí Y le digo Es cierto No sé que hace aquí Pero él sabe Que Dios tiene Para su vida A mí como él Me habla tan claro Y yo le tengo miedo Porque ayer me dijo Mire la operación Y no se va quitando La camisa ese hombre Yo hasta sudaba Al ver ese hombre Así verdad Un machetazo Tirado para acá Y yo no sé Que hago aquí Yo sí sé Que hace aquí ¿Sabe qué hace aquí? Hablar de la gloria de Dios ¿Y cómo lo logró? Tuvo confianza Aquí estábamos nosotros Cuando dijo Mira voy a someterme A otro proceso En mi mente Dije Esta es la despedida Y volvimos Y ahí estaba Y llegó al Salvador Y ahí estaba Y venimos ¿Me entiende Lo que es la confianza? En tus peores momentos Lo mejor que puedes hacer Antes de quejarte Es tener confianza en Dios Dios entregó a Cristo Por usted Para no dejarlo avergonzado No me venga a dudar Ahorita Que si lo ama No lo ama No me venga a decir Ahorita Es que yo no sé Si Dios me quiere ¿Cómo? ¿En serio? El Dios de la Biblia Quien te dio la vida eterna Quien te cambió el nombre Quien habló un pathway Para ti Vienes a decirme Que no sabes Si te va a dejar avergonzado El amor de Dios No retrocede hermano El amor de Dios No deja de ser El amor de Dios No es acta ansioso No busca lo suyo No guarde rencor No hombre Por favor acepte Ese reto de conocer Y tener confianza en Dios Él nos dice el día de hoy Como estuve con Moisés Que decía Estaré contigo Pero a que más nos reta Dios Después de nuestro nuevo nacimiento Bueno Debo decirte que Dios nos reta A renunciar Al pecado Así de simple Pecado error Dígalo conmigo Pecado Error ¿Eso quiere Dios? Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Entonces Atrévase a renunciar Atrévase a decir No lo hago Es difícil Con tantas cosas hermosas Yo estaba ahorita Diciéndole al pastor Porque Ey pastor Como estás Sé que está cansado Ha estado todo el día por acá Habíamos quedado De sentarnos un poquito más noche Tal vez a comer algo Son sus 40 años De ministerio 35 de la iglesia Y de repente Yo vi que subió el pastel Entonces Dios me dijo Amén Es tipo pastor de lo bueno Dios me dijo a mí A mí en privado Me pareció Y me dijo Ve y come pastel Con los hermanos Entonces le dije al pastor Ahorita Pastor comemos pastel No me dijo Pero voy al punto Amigo y hermano Yo amo el pan dulce Alguien dice a mí Yo quisiera ¿Quién fue el enfermo Que pagó 1500 pesos? Ok Diga que no hermano Practique Practique Solo practique Diga que no Deje que el resto Deje que el resto Lo haga Dios Pero cuando venga El mal negocio Diga que no hermano Hay gente que quiere Ser bendecida por Dios Haciendo las cosas Chuecas Esa palabra es muy De mi pastor ¿Qué pasó Juanito? Así me decía antes ¿Qué pasó chueco? Chocolín Así era verdad pastor Hace años en la iglesia ¿Qué pasó Chocolín? Pero voy al punto Dígale que no No mira que me van a pagar Pero te voy a pagar Aquí en números negros Y no te preocupes Yo te voy a Diga que no Diga que no Honre a Dios No usted porque no sabe No como no si sé Diga que no hermano Diga que no Solo diga que no Deje que Dios Haga el resto Deje que habrá puertas Y tal vez la persona Que le está ofreciendo El trabajo Solo lo está probando Solo lo está midiendo Para ver si usted Es digno de confianza Y cuando usted Se niega esas cosas Entonces el poder de Dios Se manifiesta en su vida Y es ahí Donde nosotros Conocemos Y conoceremos Siempre La fidelidad de Dios Si algo puedo decirles Que Dios es fiel hermano De veras se lo digo A título familiar Yo no sé Les he explicado Mil veces Todas las tribulaciones Que hemos pasado Como familia Y de todas ellas Bien, mal, golpeados Rayados De todas nos ha sacado Dios No porque seamos Sus favoritos Pero somos sus hijos hermano Somos sus hijos Usted tiene que convertirse En un mal necesario Tiene que dar presencia Los hijos de Dios Somos luz Los hijos de Dios Somos vida Estamos acá Para irradiar Esas buenas nuevas Pero que le pide el Señor Número uno Tenga confianza Número dos Aléjese del pecado Vamos un texto Vaya conmigo a Romanos Capítulo 7 Versículo 24 Ya lo han estudiado Ya lo han visto antes Y dice Miserable de mí ¿Quién me separará De este cuerpo de muerte? ¿O quién me librará? Bien, vamos a hablar un poco Del contexto del texto Resulta ser Que dicen los comentaristas Los que conocen Los que estudian Que la ley romana Era extremadamente cruel Bueno, la cruz La crucifixión Romanos Y se dice Que este tipo de acción Era porque Cuando usted le quitaba La vida En ciertas circunstancias Que no sé nombrarlas Usted le quitaba la vida A una persona Le ataban A su cuerpo El cadáver Se puede imaginar El olor Los fluidos Algo horrible Ok Eso dicen Algunos comentaristas Del texto Ahora lo voy a volver a leer Estamos en Romanos Capítulo 7 Versículo 24 Dice Miserable de mí ¿Quién me separará De este cuerpo de muerte? Bien fácil ¿Sabe quién? Dios Dios ¿Cuántos han fumado aquí? Crack O sea No No Dice No saben De lo que has perdido Pero vamos al punto El único Que te puede Quitar Esa desgraciada Insidia Es Dios Ustedes saben Que el azúcar Es peor que la cocaína Estamos hablando Con los pastores Es peor que la cocaína Ese asunto No te deja Es una insidia You need it You want it You desire it Estás con los carbs Todo el día Es peor Bueno Le estaba contando Al pastor A los que les gusta Meterse Hay un podcast De noticias Que se llama Five Things Son cinco cosas diarias Que vas a estar oyendo Y el día de ayer Habían posteado algo Que en Brasil Por cierto Tenemos una hermana De Brasil Esta mañana acá Están desarrollando La primera vacuna Contra la cocaína Los adictos a la cocaína Y dice el reportaje De Five Things Que hay más de Seis millones De personas Adictas a la cocaína En Brasil De uso diario Diario Nosotros llegamos Al centro de rehabilitación Las familias Que han pagado Para mandarlos a Miami Los mandan Para Costa Rica Los mandan Para las clínicas De Guatemala Los mandan A todos los países Mire pastor No sabemos Que hacer con nuestro familiar Digo déjemelo Aquí unos días Solo fírmeme De responsable Tráigame las solvencias Que no tiene nada pendiente Con la ley Asegúrese que tenga Sus vacunas COVID Para no también Arruinar a mis hermanos Y vamos a comenzar El programa Y me dice la gente ¿Y cuál es el programa? La Biblia Y la terapia Que tienen Terapia ocupacional Es algo científico Una escoba Y un trapeador Súper científico Ha probado Que funciona Y espérenme O sea Que ustedes ¿Qué hacen? Devocional en la mañana Devocional a mediodía Devocional en la noche Y en medio ¿Qué hacen? Trabajan Todo el día Barren Y trapean El templo ¿En base a qué? Mejor es un día En tus atrios Que mil fuera de ellos Nuestro estadístico De recuperados Es mucho mayor A los seculares Pero no es porque Somos una iglesia Gloria al Señor Por ello No Es por la palabra Entonces el muchacho Ojo Va a recaer Va a recaer Es que va a recaer Eso está Escrito Va a recaer Pero sabe Dónde volver ¿Y su palabra No regresa? Claro Entonces Sepárese del pecado Tenga confianza En Dios ¿Y quién va a poder con eso? Dios No quiero meterlos En problemas Hombre levánteme la mano Por favor Quiero que Recuerden cuando Estaban en adulterio Emerson Bien Solo Dios Dígalo conmigo No tenga pena Si no ha caído Ya va a caer Solo Dios Papá Esa picazón No te la quita Nadie Si hay locos Que andan tirando Balazos Macheteando gente Por el amor Enamorado El hombre 65 años La hipota 18 y medio Terrible Esa picazón Solo Te la quita Dios ¿Y qué lo podría hacer? Diga que no No es fácil Yo he venido Predicando eso En la iglesia Donde yo estoy Digo hacer la voluntad De Dios No es fácil Nunca fue Y nunca será Se lo voy a probar Cristo He appeals To God He appeals To the Father And he says Padre ¿Podría no pasar Por aquí? Y el Señor dijo You must Para eso estás aquí No pero será No no Hacer la voluntad De Dios Nunca ha sido fácil Pero lo lindo es Que siempre se puede hacer Mi reto para usted Para mí Es decir Aprendamos a decir No No a los malos negocios No a las malas amistades Porque las malas amistades Voy a dar un dicho Un adagio Que dice Las malas conversaciones Corrompen Y la buena doctrina También Y la buena doctrina También Hablamos con los esposos Alvarado Ellos tienen Harta experiencia En la vida espiritual Y de Tantos años En tantos En tantos lugares Y siempre Llegamos al punto Donde decimos Es que ellos Comenzaron bien Pero de repente Hubo algo Perdieron la confianza En la palabra Porque confiar en Dios Es confiar en su palabra ¿Qué sucedía? No me quiero salir Del tema Pero saben ustedes Que Satanás No está interesado En atacar sus finanzas Satanás Esto va a ser Un poco ridículo Satanás No está interesado En atacar su familia Mucho menos Su matrimonio Hermano ¿Sabe qué quiere atacar? Su identidad Su identidad ¿Cuál es el problema Más grande hoy? La identidad Se lo voy a probar En los evangelios Encontramos a Satanás Diciéndole Si eres hijo de Dios Que él estaba atacando Su identidad Su identidad Y comienza el Señor A responderle Tajo 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 ¿Con qué le respondió? Con la palabra Atrévase a tener Confianza en Dios Atrévase a decir No al pecado Y en tercer lugar El Señor No solo quiere Retarnos O dare us today Sino que también Nos invita A que nos separemos Del mundo Mire En la iglesia Todos somos bonitos ¿Alguien dice amén? ¿Cuánto engañado Vemos aquí? Aquí no se nota nada Hermano No se nota nada A mí el pastor Me ha estado Instruyendo Porque pastor Yo me gozo Ver a los jóvenes Ser jóvenes Me encanta Me encanta Porque en nuestra generación Los jóvenes No eran jóvenes Los avejentábamos Dicimos Póngase esta corbata Póngase este corte cabello Póngase estos zapatos Póngase El joven Nunca fue joven Es como Yo fui criado En un lugar cristiano Yo no tenía Conocimiento Ni inteligencia emocional Para estar en la calle Nunca la tuve Era prohibido Era prohibido Era prohibido Y el día que lo conocí Me impactó Lo que yo sentía Que decían que me querían Y yo salí corriendo Pero donde vengo es Que cuando el Señor Te dice Que te apartes del mundo Te lo dice claro Y dice la palabra La amistad Con el mundo ¿Qué es iglesia? Bye Entonces no podemos No podemos avanzar Porque somos amigos del mundo Se lo voy a poner En otro nivel Voy a hablar De mi iglesia ¿Sí? No quiero parar En los pies de nadie Si el fulano Es importante Se le pasa por alto Que sea un soberbio Que sea un prepotente Que venga aquí Con otra señora Nadie dice nada Porque es importante ¿Y por qué? ¿Y por qué? De ninguna manera Vaya a ver en la nuestra Vaya a dar un vueltín Por ahí Todos los dinosaurios Que me quedaron a mí Mire su papá Él ya no está hermano Pero es que a nosotros Nos decían Por ejemplo Doy un ejemplo De la iglesia Donde yo estoy Cuando él muere Yo comencé a trabajar Con doce directivos Gente mayor De respeto Que han dado su vida En la organización Pero yo No los conocía Entonces ellos llegaban Por orden Llegaban a A su cafetería Y pedían Lo que querían Así Nosotros aquí Me da esto Me da lo otro Digo un momentito ¿Quién está pagando esto? No es que el pastor No No te dije ¿Qué dijo el pastor? ¿Quién lo está pagando? Ah Te lo estás clavando A partir de mañana No hay comida Para los directivos ¿Quieren comer? Compren Pero somos directivos Exacto Dice la palabra El que quiere ser grande Que se ponga a ser bien Número dos Esta zona está reservada Esta zona es reservada ¿Y por qué? ¿Reservada? Los parqueos Para los directivos Ah no En serio A partir de mañana Estos parqueos Son para los nuevos A la gente Que queremos dar La bienvenida A quien queremos Abrazar Embrace Que puedan venir A la iglesia Entonces digo Mire pastor ¿Y por qué lo hicieron? Porque nosotros No tenemos amistad Con el mundo Porque amistad Con el mundo Es una amistad En contra de Dios Si yo celebro Tu soberbia Si me hago El ojo pacho Estoy siendo amigo Del mundo Amigo y hermano Lo que le quiero pedir Hoy es que Acepte el reto De alejarse Del pecado De confiar en Dios Cambie su círculo De amigos Cambie su círculo De amigos Yo a mis hijos Los tengo que Desconectar Porque cuando llegan A la casa No todos No todos No quiero decir Quien Juan Marcos Cuando llega A la casa Él llega Hablando Como hablan Sus amigos Del mundo Le digo Párate un segundito Esta es mi casa Lo traigo En la sangre Me dice Chabacán Me dijo A mi desgraciado Y de verdad Cuando lo conozcan Lo van a ver Lo traigo En la sangre Del abuelo Me dice Va Hoy resulta Que es maldición Generacional Usted se aleja De los amigos Va a conocer A Dios Va a conocer A Dios Cuantas veces Te han traicionado Papá Yo tuve un amigo Que ese si lo lloré Esa alabanza Esa alabanza A mi me pega duro Pero me pega Por el sentido equivocado Tuve un pana Pero un pana Cuando viví en Miami Amigazo Que llegaba al apartamento Y él podía comer ahí A mí me da Porque era mi amigo Y tenemos una costumbre No sé cómo son los jóvenes acá Pero We went clubbing ¿Verdad? Y De martes a domingo Era La pachanga Entonces si no había ropa A mí no me importaba Que el hombre se pusiera Mi camisa I don't care He's my friend Y sin saberlo Miren cómo le gusta El chambre Mansitos Sin saberlo Mi amigo Se enamoró De mi novia Entonces me quedé Con mi amigo Se enamoró De la novia mía Pero yo no sabía Ni tampoco Él me faltaba El respeto Pero le contaba Todas las locuras Que yo hacía Entonces yo decía Y este bruja Y cómo sabe Porque salíamos a todo Y hacíamos locura Y me decía Así que fuiste Y yo decía Y cómo sabe Yo me buscaba el chip ¿Me entiendes? Porque Qué terrible ¿Cuántas veces Te han decepcionado A tus amigos? Te hago una pregunta Praticamos con el pastor Ey fulano Mira Vamos aquí Una indiferencia Amigo y hermano Un amigo Un amigo No te hace eso Te lo voy a poner De otra forma Dios no te lo va a hacer La palabra dice Busca a Dios Mientras pueda ser Hallado Busca el hombre Cambia su círculo De amigos I dare you I double dare you Te reto Que conozcas a Dios Puedo decirte también Que el Señor El día de hoy No solamente nos desafía A tener confianza A renunciar al pecado A separarnos del mundo Sino a vivir Una nueva vida A mí me encanta ¿Hay alguien que haya nacido Ya aquí en Canadá? ¿Alguien que haya nacido Aquí en Canadá? No Allá tenemos a alguien Amén ¿Cuántos no nacimos en Canadá? Excelente Excelente O sea que No, no voy a decir nada No si se nota Pero no, no importa Ya no quiero decir nada Hago la pregunta ¿Ustedes tienen chance De tener una nueva vida? ¿Me entiende Qué bonito es? Es un cambio de lugar Hermano Lo que ustedes tienen acá Yo lo veo A mis hijos He dicho toda la vida El día que conozcan Canadá Se olvidan de Estados Unidos Se lo garantizo No papá Aquí hay árboles amarillos Eso no es normal hermano Árboles rojos Y me hablaba Con quien platicaba ayer Y me dice Ah no Fue hoy Con el esposo De la secretaria De la iglesia De los caradienses Y le pregunté al hombre Es alto así Andaba con unos aretes Divino el hombre Digo mira Hermano Le dije yo Este Y usted aquí nació No me dijo Soy de la provincia No sé qué Y me contó sus cosas En el idioma Aquí yo medio Le entendí Y me dice Deberías de venir Me dijo En esa época del año Donde las flores De los árboles Están saliendo Y caen sobre la nieve Y se ve rosada La nieve No si es gay Le dije Qué cosa más Hermoso ¿Cuánto fuimos Al campamento Los jóvenes acá? Había un lugar Que se llama Se llama Chejalis ¿Verdad? ¿Se acuerda papá? Este hombre jugaba Fútbol Como que era Loco No sé si todavía Juega fútbol Carlitos Pero estos hipotes El pastor Que ahora está allá El hermano de Francisco Papá Francisco Y Francisquito ¿Verdad? Es así Ese mono era terrible Y hoy es terrible Nueve hijos tiene ya Cheaper Yo lo chiquitito Mire hermano Había un río Que no dejaba dormir En mi país Lo que no deja dormir Son los ladrones Pero ese campamento El agua Y las piedras Que pasaban En esa agua Era un sonido No le puedo describir Algo espectacular Ok Eso es un cambio de vida Venir a la nueve En Cristo Es espectacular No ande jalando Cosas viejas Hombre Ay que tenía el privilegio De llegar con mi pastor Yo le contaba Yo no guardo nada Yo compro esta camisa Ahí la voy a dejar A mí eso De andar jalando cosas A mí no me va Y usted anda jalando cosas Desde siete años Miren la mujer que tiene Bueno La palabra Ay déjela En el hotel Amén Voy al punto Una nueva vida Es una nueva oportunidad Mire Respeto Y yo me estoy poniendo Viejo Todos los días Y ya soy Un disco rayado Yo he criticado A los viejos Que decían Cuando yo estaba joven Cuando yo Y de repente Me veo En la misma situación Yo tengo mujeres En la iglesia Que sirven En el diaconado Que fueron Miss El Salvador Pero en los años Sesenta y uno Sesenta Pero ella entra saludando Todos los días Ya estuvo Hermana Ya ¿Me entiende Lo que le digo? La pasada Ya estuvo Ya pasó Yo por eso estoy molestando A los cuchipapi A los papirrine A todos A los pirurri Ya hermano Ya Cheseagua Ya O sea Ya pasó La nueva vida En Cristo Te da una página Una nueva Hombre Escribamos Una nueva historia Eso le estaban Diciendo a este muchacho Como estuve Como dice Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Finalmente puedo decirte Que el Señor Nos desafía El día de hoy A mantener Siempre Nuestra comunión Con Dios No matter what Siempre Mi papá decía Algo que creo Que va a ser Un poco fuerte Para los religiosos Y contaba Y contaba una historia Real De nuestra iglesia Pastor David Era mi pastor Era el pastor De jóvenes De la iglesia El copastor De la iglesia En esos años Tal vez se recordará En El Salvador Hubo un lugar Un bar Que se llamaba El yate El yate Literalmente Era un barco Cortado por la mitad Y ahí era un bebedero Uno de nuestros diáconos Que tenía el problema Con el trago Tiene aquí de eso Usted pastor Solo señalame Para donde Para tirar Aquí Resulta que el hombre En la gran Party que tuvo Se fue al yate Y en la borrachera No se para a predicar Y no se convierte En un montón De otros diáconos Literal Brother Uy No se meta Onde no lo llaman Porque los bolos Son más sinceros Que nosotros Los niños Y los borrachos Siempre dicen Las cosas como son El no es mi papi El no es mi papi Y la señora Apresentándolo Como el marido Mentira Mantenga su comunión Con Dios A pesar De los errores Que puede estar cometiendo Sooner than later Tarde que temprano Va a haber un rompimiento Mire a mi con el tema El cigarro A mi me costó En mi casa No fuma nadie Jamás he visto A nadie con un cigarro En la boca Pero a mi me costó Llega al seminario Era una insidia Pura capricho Locura Hoy los chicos Están con el vape Es igual Eso causa adicción No le critico Haga lo que quiera Lo bueno es que Pague su mortgage Y su mortuor Y a tiempo Para que ahí Lo vamos a ir a dejar Pero esa insidia Solo te la puede quitar Dios ¿Qué debemos de hacer? Tenga comunión Con Dios No matter what Lo dijeron en la alabanza La alabanza No siempre sale En los mejores momentos Quizás la mejor Alabanza Voy a hablar solo de varones Es cuando más complicada Tenemos la vida Mi pastor Mi papá Mi mentor Tuvo una experiencia Bastante bonita En un vuelo Los Ángeles Si mal no entiendo San Salvador Ese hombre le decía Al pastor Bájame esa batería Bájame esa batería Yo aquí no predico Así Era terrible Ese tema Para leer el agua Un pastor Bautista De hueso No sé Qué pasó Y en qué rollo Andaba Que el día Que tomó ese vuelo Si mal no entiendo Los Ángeles San Salvador Ese hombre llegó Renovado Y mandó a hacer Un himnario En la iglesia De alabanzas Para cantar Los días de oración Y milagros No sé si Emerson Todavía estaba por ahí Si Y la iglesia entera Adoraba Nunca habíamos entrado En esa etapa Era santo No era perfecto Pero a nosotros Nos enseñó A jamás Romper nuestra comunión Con Dios Entonces quiero Aterrizar Diciéndote Que el desafío De Dios No es para Su beneficio Es para Nuestro beneficio Porque cuando yo Tenga confianza En Dios Cuando yo Aprenda a renunciar Al pecado Decirle que no Cuando me comience A separar del mundo Cuando aproveche Mi nueva vida En Cristo Y cuando Mantenga mi comunión Con Dios El Dios de la Biblia Se revelará En cada situación Que yo lo necesite No me va a dejar No me va a desamparar Pero si me recuerda Esfuérzate Y sé valiente Inquíne sus rostros Y vamos a orar Padre gracias Por el cierre de campaña Gracias por El amor de nuestros hermanos Por la entrega Por el servicio Gracias por este texto Señor Que nos inspira A una conquista personal Hoy hemos querido Conocerte Señor Tenerte más de cerca Confiar en tus promesas Hemos retomado Señor El camino de la fe De la confianza El día de hoy Estamos acá Intentando una vez más Renunciar a aquellas cosas Que complican nuestra vida El día de hoy Señor Nos has desafiado También a separarnos Completamente De ese círculo Que nos hace Caer y no poder avanzar Nos has retado Señor A vivir nuestra nueva vida En rectitud Y en amor Y a mantener Todo el tiempo La comunión para con Dios Hoy Señor Queremos orar Por los amigos Que están en casa Mi amigo Usted que está a la distancia Que nos acompaña El día de hoy Porque no invita Jesús a su corazón Ahí donde usted está Diga conmigo Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste El tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Puede estar en tu presencia Por siempre En Cristo Jesús Te declaro Mi Señor Y mi Salvador Y la iglesia Con gozo Dice Amén Dele una ofrenda De palmas al Señor Mi pastor Emerson Adelante Si te gustó Este mensaje Suscríbete Dale like Activa la campana De notificaciones Para saber De las nuevas predicaciones Y compártelo Con todos tus amigos De notificaciones De notificaciones De notificaciones De notificaciones De notificaciones